Bueno, yo no voy a entrar hoy aquí en las críticas a lo que se está haciendo. No lo voy a hacer, porque creo que ahora tenemos que arrimar el hombro. Y ya adelanto que el Partido Regionalista de Cantabria va a estar en la suma de esos esfuerzos colectivos que tenemos que hacer todos para salir de esta situación. Pero sí quejarme de que ha habido, bajo el lema del estado de alarma, una recentralización que no admitimos ni aquellos que somos simplemente autonomistas. Y que es una sensación como de ser una persona que no pinta absolutamente nada. ¿Cuál es el tema ahora, gordo? Me gustaría, señor presidente, que me avise tres minutos antes, porque yo con el micrófono no calculo. Mire, la pandemia, sinceramente, creo que la estamos venciendo. Que todo lo que está haciendo el Gobierno se agradece de paliar las situaciones de aquellos que se quedan ahora sin nada. De que haya una renta mínima para todos los ciudadanos. Eso está en el planteamiento y el esquema de nuestro partido de toda la vida. En que nadie que pierda el puesto de trabajo no tenga algo para poder llevar una vida medio digna. Todo eso estamos de acuerdo. Pero mire, hay que empezar a hablar de una cosa que yo todavía al presidente no se la he conseguido sacar de su boca. ¿Cuándo reunimos la Comisión de Política Fiscal y Financiera para saber las comunidades autónomas con cuánto vamos a contar de esos aparentemente 2,5 billones de euros que anuncia Europa? ¿Cuántos van a venir a Cantabria y qué fondo vamos a administrar a las comunidades autónomas? Porque yo me voy a negar a que todo sea bajo el estado de alarma, centralizado, sin capacidad de maniobra de nuestros territorios. Gracias.